Buen día, me da gusto hacerte una cordial invitación a rezar con nosotros la novena de Navidad 2021. Comenzamos este año la novena el día 15 de diciembre, para terminarla el día 23 y no el 24. Pues sabemos que el 24 en la noche quizás estemos ocupados, ya sea preparando la cena o ya sea que estemos cenando. Bueno, te invito a unirte todos estos días junto con tu familia, para rezarla y meditarla en comunidad, como es recomendable hacerlo. Iniciamos a las 7 de la noche, 7 pm, hora de la Ciudad de México. Dura menos de una hora esta sesión, se tiene sin embargo previsto tiempo adicional para aquellas personas que se agreguen, que compartan sus meditaciones personales si es que quieren hacerlo. Así pues, te invito a agendar esta cita diaria que tienes con Jesús, José y María. El link para unirse todos los días de la novena aparecerá en la descripción de este video. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.